¿Qué es la tragedia que atraviesa Venezuela? En Venezuela, donde la certeza de la muerte es mucho más presente. También son venezolanos que han dejado muchas cosas atrás, han dejado a sus familias, a sus amigos, sus cosas, por muchas o pocas que sean, y han llegado a otras latitudes con el reto de acostumbrarse, de adaptarse a costumbres, a normas y, por supuesto, a nuevas maneras de entender el mundo. Sin embargo, son venezolanos que, a donde han llegado, han puesto lo mejor de sí. Y la inmensa, la profunda mayoría de ellos lo hacen honradamente, dignamente, porque no solo lo hacen para sobrevivir por sí mismos, sino también para poder ayudar a sus familias en Venezuela. Es igual que los venezolanos que se quedaron en Venezuela, esa Venezuela emprendedora, honesta, que día a día lucha y que trabaja incansablemente, a pesar de la permanente amenaza de un Estado criminal que quiera arroparnos con su dinámica. Lo cierto es que, al final de cuentas, los venezolanos que están hoy afuera lo hacen con el anhelo de poder volver, quizás definitivamente, quizás de visita, pero poder reencontrarse con los suyos y con lo que dejaron atrás. A cada uno de ellos nuestro reconocimiento. Gracias, venezolanos, por dejar el nombre de Venezuela en alto, por hacer todo lo que pueden y está a su alcance para que nuestro país siga sonando duro en favor de la libertad y, sobre todo, por seguir luchando y por no rendirse como todos los que seguimos acá y los que alrededor del mundo lo hacen todo el tiempo. También esto es un llamado a los gobiernos a que entiendan que los venezolanos no son delincuentes. Nosotros creemos que la justicia y las leyes deben aplicarse y deben cumplirse, pero siempre a partir de la individualización de la conducta, no usando una nacionalidad o un gentilicio para crímenes que no tienen nacionalidad ni pasaporte. Por eso es que creemos que las medidas de protección temporales son importantes. Creemos que lo que ha hecho, por ejemplo, República Dominicana, Colombia, Estados Unidos, son pasos acertados para proteger a nuestros venezolanos hoy más vulnerables que nunca. Sin embargo, mientras no se ataque la causa del problema, no serán suficientes las medidas de protección porque al final la realidad de Venezuela no es contenible en sus fronteras. Por lo tanto, no podemos permitir, no solo que se olvide el tema Venezuela y que se pretenda que se nos diga que se puede contener dentro de nuestras fronteras, sino que seguimos exigiendo y seguimos luchando para que el país sea liberado. Para que esos venezolanos puedan volver y para que, en definitiva, Venezuela pueda ser nuevamente un país vivo, próspero, libre, así como aquel que recibió a tantos migrantes en el pasado. No permitamos que ningún político utilice, a través del populismo, a través de la demagogia, la estigmatización contra un grupo de personas honestas que en su mayoría están dando lo mejor de sí en cualquier lugar del mundo. La migración ha generado enormes y positivos resultados en la historia de la humanidad. Los liberales creemos que la migración aporta, aporta talento, creatividad, progreso, crecimiento, y eso es lo que están haciendo la mayoría de los venezolanos en donde quiera que están. Por eso, gracias, venezolanos, por todo lo que hacen día a día, por dejar el nombre de nuestro país en alto y, sobre todo, por no cansarse, por no dejar de luchar, luchar hasta vencer.